Es el turno de Inglaterra y la Argentina de Rattin. Herr Kreitlin, el árbitro alemán, un compulsivo apuntador de nombres en la libreta. El de Rattin es uno de ellos, es demasiado para él y pide justicia. Pero la paciencia de Herr Kreitlin se ha acabado. Rattin es expulsado. Rattin es el turno de Inglaterra. 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 El público del campeonato del mundo, el público está allí por lo que pasa, no por cómo pasa, para ver a su equipo ganar sin importar cómo.